I am 20 years old. Tengo 20 años. I would like to visit Mexico someday. Me gustaría visitar algún día México. Say hi to John for me. Dale saludos a Juan de mi parte. Good night and sweet dreams. Buenas noches y dulces sueños. Can you say it again? Puede repetirlo. Write it down please. Escríbalo. Por favor. I have no idea. No tengo ni idea. What's that called in Spanish? ¿Cómo se llama a esto en español? What does GATO mean in English? ¿Qué quiere decir gato en inglés? Do you speak English? ¿Hablas inglés? My Spanish is bad. Mi español es malo. I need to practice my Spanish. Me falta práctica en español. Do you like it? ¿Te encanta? In the morning. Por la mañana. I need a doctor. Necesito un médico. I want a cheeseburger. Quiero una hamburguesa con queso. ¿No? O solo. ¿Te gusta la comida? �